La secuestradora de los perros de Lady Gaga la demanda por no pagarle. En 2021, los perros de Lady Gaga fueron secuestrados. La desesperación de la cantante le hizo hacer una promesa. Darle medio millón de dólares a quien pudiera encontrarlos y devolverlos. Fue entonces que apareció su salvadora, Jennifer McBride, quien la ayudó a recuperarlos. Pero entonces se descubrió la verdad. Ella había sido parte de los secuestradores. Es por eso que Lady Gaga no le quiso pagar absolutamente nada. Pero entonces la secuestradora ha demandado a Lady Gaga por fraude. Asegurando que la ayudó para que volviera a tener a sus perros. Y aún así esta no la había pagado. Sí, Jennifer McBride, quien se acusa de ser cómplice en el secuestro de los perros de Lady Gaga. Dos bulldogs franceses ha demandado a la cantante por un millón y medio de dólares. Esto asegurando que fue engañada por Lady Gaga porque nunca recibió el medio millón de dólares de recompensa. El cual Gaga había prometido para que sus mascotas regresaran sanas y salvas. Y es que en febrero del 2021, el cuidador de los perros de Lady Gaga, Ryan Fisher, los estaba paseando en Los Ángeles. Y entonces llegaron cinco hombres, lastimaron al cuidador y se llevaron a los perros de Lady Gaga, Gustav y Kochi. Fue entonces que Lady Gaga ofreció la recompensa, prometiendo que no iba a hacer ningún tipo de pregunta. Sería entonces que Jennifer McBride entregó los animales en una comisaría cercana de policía. Todo parecía llegar a su final. Pero entonces las autoridades revelaron que McBride era parte de los secuestradores. Incluso tenía una relación con uno de ellos. Es así que los secuestradores fueron detenidos. Asegurando que no sabían que los perros pertenecían a Lady Gaga, sino que simplemente los habían robado porque esa raza de perros era muy valiosa. Ahora bien, quien lastimó al cuidador fue condenado a 21 años de prisión. Y ahora la mujer no ha recibido el pago y ha exigido un millón y medio de dólares. Porque acusa a Lady Gaga de defraudarla y no cumplir su palabra. McBride fue acusada de objetos robados y de complicidad para cometer el delito en relación con el robo. Pero ella se declaró inocente de uno de los dos cargos y fue condenada a dos años de libertad condicional. Y ahora va por el millón y medio de Lady Gaga, exigiéndole que cumpla su palabra. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. y esto es Demente. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.